A la familia Cárdenas Gómez Los ojos me elevan al cielo de amor Yo nunca he tenido un amor como el tuyo Tan puro y divino y de buen corazón El tiempo es maestro y muy buen consejero Antes que llegaran yo mucho sufrí Acepto y confieso yo estaba perdido Y llegaste tú, hoy vivo feliz Regalo precioso, regalo del cielo Te des con ángel bendito es tu amor Te quiero, te adoro, mi vida te amo Como tú no hay nadie, regalo de Dios El tiempo es maestro y muy buen consejero Antes que llegaran yo mucho sufrí Acepto y confieso yo estaba perdido Y llegaste tú, hoy vivo feliz Regalo precioso, regalo del cielo Eres con ángel bendito es tu amor Te quiero, te adoro, mi vida te amo Como tú no hay nadie, regalo de Dios Regalo precioso, regalo de Dios Regalo precioso, regalo de Dios